Y habiendo escuchado también a la defensa técnica ejercida por el Dr. Silvio Prado, esta autoridad judicial considera que el peritaje forense que es realizado por el Dr. Yoro Bartó establece que hay un morado en la pierna de la víctima y unas encorreciones. Así también se determina un daño psíquico en diferentes áreas de la personalidad de la víctima y que conforme a la declaración de la víctima no arroba indicios suficientes para poder remitir a juicio. Por lo que esta autoridad judicial provee. Unos romanos, por haber indicios razonables, remítase a juicio la presente causa. Continuamos entonces. Se le hace saber a la defensa que tiene el término de ley y su siguiente esta audiencia para presentar su intercambio de información. De lo contrario, deberá hacer saber por escrito que su estrategia se limitará a refutar las pruebas ofrecidas. Habiendo indicios racionales para remitir a juicio, esta autoridad proceda a dictar el siguiente auto. A la luz de lo establecido en el artículo 272 del Código Procesal Penal, se dan por presentar los medios de pruebas que ha ofrecido el ministerio público, consecuentemente se ordena. Primero, relación de los hechos sobre los que versará el juicio serán los establecidos en el nivel opositorio en este proceso. Segundo, siendo que si de otra causa, como es competente el suscripto web para conocer de lo más, también es competente para conocer de lo menos. Póndelo así como el custodio. Por lo que esta autoridad judicial, para evitar la revictimización de la víctima, manda a acumular la causa. En consecuencia, envíese carta de orden al juzgado local único de CEDACO, a fin que remita la diligencia de ese proceso en que están ambas partes procesales involucradas. Tercero, la calificación legal corresponde al delito de abuso sexual tipificado en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Cuarto, sobre las medidas cautelares, digo, se le hace saber a ambas partes procesales su derecho a audiencia preparatoria y a la defensa técnica su deber de intercambiar información para no declarar el abandono. El siguiente numeral, sobre las medidas cautelares, por imperio de ley, porque así está establecido en el artículo 44 de la ley 745, se mantienen las de la audiencia preliminar. Y el último numeral, se señala para juicio de la república el día martes 12 de enero de 2016 a las 11.30 de la mañana. Hemos terminado. Hemos terminado.